Pum pum ábreme la puerta, pum pum ábreme la puerta, que el niño ha nacido ya Pum pum ábreme la puerta, pum pum ábreme la puerta, que el niño ha nacido ya Que digan todo lo que quieran que yo me voy a borrachar Que ya llega la pascua con mi familia lo voy a pasar Que digan todo lo que quieran que yo me voy a borrachar Que digan todo lo que quieran que yo me voy a borrachar Que ya llega la pascua con mi familia lo voy a pasar Que digan todo lo que quieran que yo me voy a borrachar Colora, colora, tú te has puesto colora Con la botella fichureta que no se pueda borrachar Alguien hizo guisao pero no le echó tomate Y la vez que le decía si lo pruebo que me maten Que me maten, que me maten, no lo pruebo si que me maten Que me maten, que me maten, no lo pruebo si que me maten Ya llegó la pascua un añito más y con alegría vamos a disfrutar Hoy es noche buena, mañana es navidad Y el año que viene, yo dirá dirá Ya llegó la pascua un añito más y con alegría vamos a disfrutar Hoy es noche buena, mañana es navidad Y el año que viene, yo dirá dirá Que sí, que no, María se llama la madre de Dios Que sí, que no, María se llama la madre de Dios Que sí, que no, María se llama la madre de Dios Que sí, que no, María se llama la madre de Dios Pum pum, ábreme la puerta, pum pum, ábremela Pum pum, ábreme la puerta, que niño ha nacido ya Pum pum, ábreme la puerta, pum pum, ábremela Pum, pum, ábreme la puerta, que el niño ha nacido ya Que digan todo lo que quieran, que yo me voy a emborrachar Que ya llega la pascua, con mi familia lo voy a pasar Que digan todo lo que quieran, que yo me voy a emborrachar Que digan todo lo que quieran, que yo me voy a emborrachar Que ya llega la pascua, con mi familia lo voy a pasar Que digan todo lo que quieran, que yo me voy a emborrachar En el cielo está aquí la marcona para un castamiento Que se va a hacer, que se cantó la Miguel María con el patriarca de Dios San José Luna de María, Luna de Nero, hizo una cadena que al cielo llegó Luna de María, Luna de Nero, hizo una cadena que al cielo llegó Luna de María, Luna de Nero, hizo una cadena que al cielo llegó Luna de María, Luna de Nero, hizo una cadena que al cielo llegó Pum pum, ábreme la puerta, pum pum, ábreme la puerta Pum pum, ábreme la puerta, que niña ha nacido yo Pum pum, ábreme la puerta, pum pum, ábreme la puerta Pum pum, ábreme la puerta, que niña ha nacido yo